Bienvenido Bienvenido Preciosa Ya vas a ir a caer por el aguacate Ojalá enseñar el cabezón también Tu saliva por venenosas Limpia cualquier cosa Oiga hasta rimoja Ahí me pasa la frase hermana Tu saliva por venenosas limpia Bueno venimos con la dinámica del Dodor Verdad? Oye la noche la pongo en este Es una cosa Tu saliva por venenosas limpia hasta la peor cosa Todos apuntamos y asustemos a él Va démosle ve Vaya esta super duper en verdad Ya saben Va a estar aquí Hasta que se encuentre Pueda volar la tijera El que gana sigue Va démosle a la tijera Allá te falta una tijera donde dice start Oye los a ver oíste Cuara tati voy a poner Tu saliva por venenosas acaparas cualquier cosa Ya te voy a atender aquel donde quedáramos juntos Va démosle pues equipo Como venenosas acaparas Hay que hacer una parte Te acuerdas cuando Arreglo el teléfono Arreglo la foto Raya ya eso fue venite No creo que no se la puede pasar a usted para editarla Vaya No se la puede pasar Yo no se editar No se la puede pasar a la tijera No se la puede pasar con la chelita Va Ya sale como chapudita en la foto Vean Ya entira Enseñale ahorita uno No quiere que se le vean las espinillas Y esa mejor se vea porque ya es natural Ah si te tengo bloqueada en insta Es un cuelaco No se la puede pasar a la tijera No se la puede pasar a la tijera ¿Veniste Milo? Sí Igual se le dan las matas Si Igual la visada Que les vea el trabajo Saludos a los novios de No se le dice No se le dice Por favor Llevan la matas de ella Vaya ¡Muyo! Le caen los pies Milo Milo Pero fíjate que aquí es bien injusto Porque vamos a traer niñas y un marón Bien Cuelagos Esos gran hombres Este es niño niña Niñoa Niñoa Niño niña es ella Miembroa No ve que como que es hombre He visto Yo por lo menos he visto Ustedes que son los secrecianos Se van a ir allá Va queriendo va Don Gale Ya va llegando Mira como te hace ¿Cómo le digo? De endioide De endioide Vaya Uno Dos Y Tres Pero brinquen cada No lo salten Están en el mismo puesto Quiere que a mí que no salte En el mismo ruado No salten así Dale va Esperate Boa va gorda Ensayando están Boris Ya le dije Quítate Saltale El uno Dale chiquita Quítate rápido Porque no te voy a pasar Quítate 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 Vamos No hay que respetar 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 Pepe Esperate No hay que respetar Con sabor a orejas Ahí lo tienes Dale Dale Ay los pies Va juntas Te vas por... Te vas por... Oh Te fue ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Corre a mami! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Qué árbol! ¡Más chiquito! ¡Mestira! ¡Más chiquito! ¡Más chiquito! ¡Vamos! ¡Tierro! ¡Ale! ¡Se cae mal! ¡Vaya a llegar! ¡Hijote madre! ¡Va! ¡Más chiquito! ¡Escuché que le va! ¡Del otro lado! ¡Miradme! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Aquí venía! ¡Puedo para el tira! ¡Puedo para el tira! ¡Puedo para el tira! ¡Dale! ¡Allá estaba! ¡Tierro! ¡Ojalá te deje! ¡Ahí está! ¡Mamá! 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 ¿Puedo dar la barba? ¡Délele! Mira, ves, ves Ah la vaina de mi colcha Vamos a ver Vamos a ver ¡Dale! ¡Aij bien! Ay mi hijo ¡No! Hijo de mal Le pegaste el pecho no te deje ganar el peri sacala voy dale no pida la tijera ya 3 ah pida pues pida la tijera no no mami mami la tijera ya está no no yo no no mami quita 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 ¡Adiós! ¡Cállate! ¡Cállate ahí! ¡Ahí! ¡Vamos a ir! ¡Obró! ¡Puro abandonado! ¡Me puso! ¡Porten! ¡Porten! Recto venía así, por... ¡Dia un solo ya! ¡Sue a tu lado mío! ¡No, tú ganaste! ¡Nosotras ganamos! ¡Aquí recto me venía! ¡Venme que hacerlo ya normal! ¡No! ¡Va! ¡Más amigos que corran! ¡Ajá! El que se salga de la línea es punto para el otro equipo. ¡Yo me voy a cuidar! ¡Va! 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 ¡Hey! ¡Le de взять! ¡Ah! ¡Hijo de mi! ¡No! ¡Ya se besan estos dos! ¡¡Ay!! ¡¡Oh! ¡No! ¡Vala! Pártese! ¡Vaya! ¡Ya la bombita! Se quita rápido ¡Vamos! ¡Vamos, hijo de luna! ¡Vámonos! ¡Dale! ¡Vamos, Isa! ¡Vamos, Isa! ¡Vamos, Isa! ¡Ahí lo sacó de última! ¡Vamos, Isa! ¡Vamos, Isa! ¡Tenemos una escuela! Oh, Willy! ¡No creo que corra más raro! ¡Qué cosas más raro! ¡Tenemos otra papaya! ¡Ni el morir! ¡Tienemos la vez! ¡Eso! ¡Eso, ¡eso! ¡Aaah! ¡Se pasó! ¡Se pasó! ¡Se pasó! ¡Ni en salado se pasó! ¡Tiérate, papel! ¡Los papeles sacaste! ¡Tijeras te he sacado! ¡Te mire! ¡La Isa si le hace! ¡No hay que sacar la Isa! ¿Por qué me agarran? ¿Por qué? ¡Traga! ¿Ya? ¡Ay Boris! ¡Para Tijeras! ¡Ay! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Qué puto! Los pechos ¡Ahí están! ¡No! ¡Aquí están! ¡No! ¡No! ¡Aquí están! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Dómias! ¡Vos aquí me dices! Los pechos ¡Pero quítense! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡No! 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 ¡Que te voy a dar la Isa que así le hacen! ¡No lo saqué primero! ¡Esta es con otra tijera! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Y la piedra de la Isa tiene ojos también! ¡Ahí está! ¡Ay las manos! ¡Córetelo! ¡Pájale esto! ¡Pájale esto! ¡Pájale el boli! ¡Es que es muy puñante la saca! ¡Para donde salen! ¡Está buscando para dónde salir! ¡Corre, boli! Eso, vaya, boli. Vamos al lado, boli. ¡Dale la misa! Vamos, Isa, a ver, vamos, Isa. ¡Vamos! ¡Ya, con esta ya no! ¡Vamos, Brian! Póngase en las ruedas que ya se... ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Bien vivos que sos! ¡Mira! ¿Dónde está el caballo? ¡Está el caballo de ahí! ¡Ahí no dicen nada! ¡Bien vivos que sos! ¡Bien vivos que sos! ¡Ya le va a apoyar el lobo! ¡Está bien cansada! ¡Mira, por ver, tíera ya! ¡Cardó, ya ganó! ¡No, ya ganó! ¡Ahhh! ¡Vamos, boli! ¡Vamos, boli! ¡Piedra! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Corre, Isa! ¡Corre, Isa! ¡Corre, Isa! ¿Y por qué? ¿Por qué? ¡Piedra, papel o tijera ya! ¡Dale! ¡Viva, hombre! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ahhh! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos, boli! ¡Tiene, boli, tíera! Hay dificultad porque hay muchas curvas, baby! ¡Aquí está! ¡Ah, pero aquí se llega más tarde! ¡Vamos, boli! ¡No lo mismo pasamos la otra! ¡Este boli siempre le lo quea a uno! ¡Me tira! ¡Mucho hambre! ¡Hombre la gente! ¡Se levante! ¡Se levante! ¡Dale, Jenny! ¡Ya me lo meto a la mano! ¡Piedra, tijera! ¡No lo meto a la mano! ¡Vamos! ¡Barni, barbie! ¡Barni! 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 No me soltaba No, no, salió huevos Pero empieces, pongas aquí Pongas aquí, si yo le gané Aguamos que yo le gané Tomo fuerza que se aparte Como él nos de aparta No, dale, dale Ese va a ir Ese va a ir Pongas Pongas No, mentira Esa es la chambra Es la chambra Es la chambra Es la chambra Tome, lo pasé todo Eso, eso, eso Eso, eso Eso, eso Eso, eso Vamos, vamos Vamos Chimichurri Vamos 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 Los patios del gordo Vamos Uy, aquí un paso de la mitad Vamos Ahí quedó Dijo que Vamos Esa es Esa es Esa es No, sí, yo creo que Esa es Esa es Siempre 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 Esa es El bus Esa es y no así vendia yo porque era mi mamita si lo dio pero no brinco no brincao? no brinco di una verdad su pregunta es yo no le voy a poner ese yo dale vamos hija es la hija es la hija quiero pegarle tijeras no van a terminar quiero pegarle tijeras hoy si hoy si quítate quítate o va abusada quítate dale dale da vista quiero pegarle tijeras quítate o va abusada voy a pegarle tijeras corre 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 haz maquillado no pida por donde tijeras si vaya como ya van a ganar hasta ahí topo tira por donde tijeras puso para mi quítate abosada ahí va a topar ahí topa Boris siempre van a ver vaya pie es que amarillad es mía pereifer 운동 es bonita mira patrón es bonita miran patrón pierde la tijera ay ahí mismo llega mira la vamos versacz sí uy ¡Cuidado! ¡Se pasó tranquilo! ¡Ya lo imagina! ¡Marvin ya estaba parado ahí! ¡Ajá! ¡Se paró! ¡Ahí estaba el Martin puerto! ¡Mailo! ¡Marvin ya estaba parado! ¡No, Marvin ya estaba parado! ¡Vaya! ¡Cállate! ¡Ey! ¡Cállate! ¡Pero gusto! ¡Vaya! 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 ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Ganó el equipo de Marvin! ¡Vaya! ¡Gracias por haber estado con nosotros en este video! ¡Sudadito! ¡Vaya! ¡Qué bruto! ¡Se sacan las toxinas! ¡Vamos a regresar entonces en el próximo video! ¡No se los olvide una cosa bien importante! Amemos a Dios sobre todas las cosas! ¡Pongámoslo siempre en primer lugar! ¡Disfrutemos y compartamos sus bendiciones! ¡Si hagan bien! ¡Adiós! ¡Quién ganó el final! ¡Y el gordo ya rebajó! ¡Saluden! ¡Ven! ¡Con esta mano saludada! ¡Ven! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!